Hola muchachos, que tal, aquí Incer otra vez, con otro video de Kodi y IPTV. Hoy les traigo un addon que muchos me siguen pidiendo y me siguen pidiendo, ya lo he subido varias veces al canal. Hasta les digo que me costó un poco de problema con los creadores del addon, porque pensaban que estaba lucrando, pero bueno. Eso no es el punto de este video. Hoy se los voy a volver a traer. Vamos a hacer las cosas paso a paso, les voy a enseñar paso a paso como tener el addon, como registrarse en la página de los creadores. Antes de empezar el video, pues como siempre en todos mis videos, les doy gracias a los creadores del addon por todo ese apoyo, todo ese addon que dan. Y bueno muchachos, aquí les voy a traer, nos estamos hablando nada más y nada menos del addon de proyecto Luz PDL. Hoy les voy a enseñar como hacerse la cuenta con ellos y como poder tener el addon desde un principio. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir aquí a la página de ellos y vamos a crearnos un usuario. Ok, esta es la página, yo les voy a dejar la página en la descripción, para que ustedes se logueen ahí. Entonces le vamos a dar aquí donde dice registrarse. Clic. Aquí nos va a decir, o sea que si aceptamos los términos, le ponemos estoy de acuerdo con la prueba, pero después que se la lean. Y aquí vamos a poner nuestro nombre de usuario. Lean. Voy a poner LDM. Lean CL. Dirección email. Dirección email. Confirmar esta dirección. Le doy que sí. Una contraseña. Bien. Ok, aquí le ponen pues el, lo que ustedes, en el sistema que ustedes están, pues, si están en cualquier lugar, pues aquí les va a salir todo, la región. Una vez aquí, le vamos a dar, ok, mira, ok. Vamos aquí. Los dos. En mayúscula. Cuatro. Un nueve. Una G. Un nueve. Ok, parece que es todo unido. Dos. Cinco. L. Cuatro. Nueve. Vamos ahí, vamos a darle a enviar. Ok, dice que la dirección que yo creo que está excluida, porque seguro yo estoy con ellos aquí. Ok, vamos a poner. Vamos a poner mi dirección. Vamos a enviar. Y nos va a decir que, gracias por registrando, tu cuenta se iba a crear, ahora puedes identificarte. Aquí, identificarse. Hay veces que le puede decir que tienen que esperar un email, o sea, tiene que esperar que le mande el email, pero bueno, a mí no me lo dijeron en este caso. En este caso, entonces, mi usuario es el EDM-CANCL y la contraseña que yo puse. Ok, ya me dice que me he identificado correctamente, que es lo que vamos a hacer ahora. Estamos en el índice general. Y aquí nos vamos a trasladar a XBM-C-CODI. Como ven aquí, van a salir el plugin de PLDL, PLDL Visión, PLDL Manga, Sony Infantil, Sports Devil, Plexus y otros de esos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir que dice plugin PDL. Y aquí vamos a buscar el add-on para poder instalarlo. Y aquí vamos a buscar el add-on para poder instalarlo. Ok, vamos a ir a donde dice XBM-C-CODI. Vamos a donde dice PLDL Vision TV. Y aquí vamos a ir a donde dice PLDL Vision TV. Y aquí nos vamos a descargar estos dos archivos. Primero vamos a descargar este. Como ven, está actualizado de hoy mismo. Para que nos abra. Ok, ya nos abrió aquí. Le ponemos que... Pues esto es aquí. Va por aquí dado. Hable verificar. Vamos a esperar los tres segundos. Le damos aquí donde dice Skip. Esperamos aquí los segundos que nos salen. Le damos a Skip Add. Ok, como ven, después de que le damos Skip, nos ha salido otra vez el anuncio. Le damos que no somos ningún infobot. Y aquí, Ready for. Ok, este es una, este es otra. Y nos va a salir otra vez el anuncio. Le damos otra vez Skip. Y ya, como ven, ya nos va a mandar a la página a descargar. Vamos a descargar este. Esperamos que terminen. Vamos a ir abriendo el otro. Como ven, tenemos que descargamos el primero. Lo tenemos aquí. Y vamos a descargar el segundo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar los nueve segundos de... Vamos a dar los nueve segundos de... Ahora terminado, vamos a dar el Skip. Ahí nos salió otra vez lo mismo. Vamos a hacer los mismos pasos. Esperamos los segunditos otra vez. Vamos a descargar el activador. Vamos a descargar el activador. Ok, ya tenemos los dos archivos. Queremos descargar, pues, otros archivos que tengan ellos aquí. Cody. Vamos a dar por ejemplo este. Langa. Todavía no está. Vamos a darle atrás. Aquí un nuevo PLD de Stalkern. He llevado un PLD de GIF 69. Está para adultos. Si no me... Vamos a darle descargar aquí. Bueno, salió en el mismo proceso. Le damos OK. Le damos nueve segundos. Estamos aquí y esperamos. Volvemos a hacer lo mismo. Y ya nos va a llevar a la página de descargar. Ya tenemos los tres. Si quieren descargar otros addons, pues, lo pueden mirar aquí. El que les guste descargarlo, pues, lo pueden descargar. OK. Vamos a abrir el Cody entonces. Y vamos a agregar los addons. Vamos a ir a Sistema. Addons. Fire. Vamos a ir desde... Downloads. Vamos a buscar aquí... Los tres. Vamos a instalarle... Televisión. OK. 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 Vamos a instalar el activador. Vamos a instalar el activador. Vamos a instalar el otro que... Ya tenemos los tres activados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir primero el addon normal para que se nos creen las capetas. Vamos a instalar el activador. Vamos a instalar. Vamos a instalar el activador. Vamos a instalar el activador. Vamos a poner aquí, usuario, y aquí vamos a poner nuestra contraseña, le damos ok, le vamos a grabar el activador, vamos a ver si ya tenemos el addon activado. Una vez hecho esto, pues abrimos el addon, como ven ya tenemos el addon completamente funcionando. Información TV, Digital, Deportes, TDT, pues el addon muy bueno, la verdad que lo vuelvo a decirles, agradecer a los creadores de este addon. Por aquí abajo también anda el otro, que es de adulto. Gracias, videos, lo que ustedes quieran. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario me los pueden dejar aquí en los comentarios aquí abajito. Yo con mucho gusto los ayudaré. Les voy a dejar en la descripción del video la página donde tienen que entrar, pero de otra forma es proyectoluz.info. Y bueno, se quedan sus usuarios y como ven, sigan los pasos del video y van a poder descargar todos los addons que deseen. Bueno, esto es todo, nos vemos en la próxima. Chao chaito y bye bye. Chao chaito y bye.